Hola chicas, bienvenidos nuevamente. Hoy les traigo un video, espero que me acompañen y bueno, si ustedes les gusta, también lo pueden realizar. Como ven aquí, esta es mi lámpara LED que tengo y está bastante maltratada, chicas. Esta lámpara ella me la obsequió una clienta que ella la tenía y no la usaba, entonces yo no me quise deshacer de ella. Y bueno, aquí les estaré dando un cambio de look, ¿verdad? ¿De look o de un cambio de imagen? Bueno, yo me estaré apoyando de esas pinturitas que ustedes vieron, yo las estuve comprando de en las segundas aquí, en Juárez. Y bueno, pues son como para pintar cochecitos o no sé qué. Yo ahí escogí el tono dorado, la iba a pintar de blanco, pero pues quise que se viera ya diferente, porque pues como que el blanco no me gusta tanto así en lámparas. Yo aquí me estuve apoyando de un lápiz así para hacerle unos dibujos, pero pues igual, chicas, si ustedes quieren otra cosa, ¿verdad? Pues algo más sencillo, no sé. Yo aquí, pues por ser el día del amor y la amistad, y bueno, porque a mí también me encantan las hadas. Y pues todos esos seres medio extraños, mitológicos o como ustedes vean, a mí me encantan. Entonces yo les estaré haciendo un hada y también un ángel. Yo lo decidí hacer así, a lo mejor pues esos muñecos no tienen nada que ver, pero pues ese fue mi gusto, ¿verdad? Como les digo, aquí yo le estaré haciendo con el lápiz, un poquito nada más para darme una idea. Y aquí arriba, pues estaré haciendo otro diseño. Bueno, yo aquí estaré con mis geles de esmalte semipermanente, rellenando los espacios y todo eso. Aquí me estaré apoyando con mi puntero y pues también con mis pinceles. Este, sepan chicas que deben de estarle poniendo una lámpara que ustedes tengan. Ya saben que tienen que meter a curar. Y bueno chicas, si a ustedes, yo aquí les enseñé cómo la hice yo. Pero a lo mejor a ustedes se les haga más fácil pintarla con un spray en aerosol o con pintura acrílica. Este, de la manera que a ustedes se les haga fácil, ¿verdad? Entonces yo aquí, como les digo, estoy pintando con los geles. Pero pues tengo otra lámpara, chicas, que es una V. Y es del mismo modelo que esta que ustedes están viendo. Entonces sí me costó mucho más para que secara ya que la abertura que tiene es muy, muy pequeña. Entonces, bueno chicas, aquí yo voy a seguir rellenando. Como les digo, voy a estar usando un poquito de mano alzada. Yo ahí me equivoqué con el tono porque pues los veo iguales y al final no. Y bueno, y pues también no crean, si me desespero estar con el puntero. Y pues ya ahí le estuve haciendo con la brocha. Ya después estaré redirigiendo el esmalte, ¿verdad? Y chicas, bueno yo, algo que me pasó aquí muy curioso es que yo estuve también usando esmalte normal. Pero me, este, me desprendía la pintura de ahí de abajo. Entonces, este, pues si ustedes lo hacen pues tengan cuidado porque pues es una pena, ¿verdad? Que uno ya pintó su lámpara y todo y de repente se le empieza a caer la pintura por, pues por los diluyentos que contiene o no sé. Pero sí, me estuvo quitando este, este, capas de pintura dorada. Y bueno chicas, así la estaré haciendo. Como ven aquí, solamente les quise mostrar unas partes para que vayan viendo. Miren, así es como yo le estuve poniendo la lámpara. Sí, la estuve batallando bastante, casi le dejaba casi 10 minutos o 5 y pues proseguía por el otro color. La verdad yo sí me llevé bastante tiempo en hacer todo esto porque pues saben que si quieren hacer uno las cosas bien, se va a llevar su tiempo, ¿verdad? O lo mejor posible. Pero pues en mi caso fue por la forma en que se estuvo secando. Y bueno, pues ahí les sigo compartiendo un poco más de cómo yo estuve, este, pintando, ¿verdad? Como les digo, si ustedes tienen pinturas acrílicas, la verdad pues va a ser mucho más fácil todo esto. Pero pues yo no tengo, entonces por eso estuve usando mis esmaltes semipermanentes. Bueno, aquí las sigo dejando un poco con el video. Y bueno chicas, espero que les guste, les digo. Yo, este, yo anteriormente yo ya había pintado una lámpara, pero pues se la estuve dando a mi hermana. Entonces, este, les digo que pues tengo esta y tengo otra, que las dos fueron de regalo prácticamente, como les digo. Esta fue de una clienta y la otra que tengo ahí es, este, una lámpara que me estuve ganando un sorteo. Pero pues desgraciadamente cuando me mandaron el obsequio, este, venía, se quebró en el correo, pues. Entonces, este, sí, sí se me empezó a, como que a descarapelar así algunas partes del plástico. Y bueno, pues ahorita yo ya me encargué una nueva a mi gusto, ¿verdad? Pero, este, pues a veces es feo desechar estas lámparas que nosotros tenemos. Mejor hay que renovarlas, ¿verdad? Como ven ahí, yo le estuve dando un poquito de sombreado. Lo estuve poniendo en cámara más rápida, chicas, porque ya saben que esto se lleva bastante tiempo. Entonces, yo, tal vez no me meta mucho en detalles, porque, como les digo, yo sí me desespero un poco. Y esto del dibujo es de mucha, mucha paciencia. Entonces, no es lo mismo estar dibujando, así como por placer, ¿verdad? A estar dibujando cuando lo debe de hacer uno y, pues, más si está uno grabando. Entonces, como les digo, ahí yo simplemente estoy sombreando un poco con el mismo esmalte semipermanente. Este, y bueno, chicas, yo no terminé de hacer todo este dibujo como me hubiera gustado, porque, pues, sí se lleva bastante más tiempo, ¿verdad? Y, bueno, yo por mí la relleno de dibujos, porque, pues, así soy yo. Pero, como les digo, ustedes, si tienen ganas, pues háganle un dibujito ahí pequeñito y sencillo, ¿verdad? Si no se los da, si no se les da mucho estar haciéndolos o, pues, solamente les quieren poner algo más facilito, hasta con, yo creo que unos tattoos está muy bien. Pero, bueno, aquí, como les digo, ahí les estaré haciendo un poquito más. Y espero que no se me aburren, chicas. Este, bueno, este, aprovechando, pues, quiero mandarles saludos a todas ustedes. Muchas, muchas gracias, este, por todas las que se suscriben, por el apoyo que le dan a este canal. Este, yo espero que de corazón, este, lo que yo subo, pues, les sirva, les funcione, ¿verdad? Yo, como les digo, diseños de uñas, ya no les subo, chicas, porque, pues, hay muchas compañeras que suben y suben. Entonces, este, pues, yo mejor me enfoco más en otras cosas. Entonces, este, muchas gracias, amigas. Carolina, Rosa, Asinorep, este, Elsie, Lupita, este, Belén. Mmm, a ver, ¿quién más? Yajas, es que ahorita los estoy diciendo en la memoria, chicas. Así que no me acuerdo mucho, mucho de todos sus nombres. Pao, este, ¿quién más me falta? Hay una, ah, la de canal Hom Hom. Este, esa también, este, ¿cómo se llama? Saludos a ti, amiga. Yo no sé cómo te llamas, pero, bueno, así dice tu canal, ¿verdad? Y, pues, todos los que me faltan, este, muchos saludos para ustedes, chicas. Miren, así yo estuve dejando más o menos terminada mi dibujo. Ahí le puse su cabello volando a la muñequita. Y, pues, ahí está mi ángel con su cabello plata. Bueno, entonces, en esta parte de aquí arriba, yo voy a estar haciendo algo diferente. Este, pues, para que de todas aquellas que no les gusta el dibujo, bueno, yo aquí estaré decorando con perlas. Y, también, con un poco de 3D. Yo aquí ya lo puse en cámara rápida porque, pues, ya saben que se lleva mucho, mucho tiempo. Pero, pues, el 3D, pues, es, es algo que, pues, todas, todas hacemos, ¿verdad? Este, no hay mucho que explicar. Entonces, como les digo, ya en otros videos les estaré detallando más. E, incluso, yo tengo, pues, un video de ideas para 3D. Este, que está ahí. Lo subí hace tiempo y, pues, ahí más o menos enseño cómo hacer estas flores. Entonces, este, aquí yo estuve colocando perlas muy grandes. La, el monómero lo estuve revolviendo con, este, acetona pura para que se me secara más rápido. Pues, ya ven que ahorita con el clima, este, si tarda bastante. Y, aún así, pues, sí me tardó mucho, mucho. Y, bueno, yo ahí ya estuve usando mi pincel nuevo de mi sorteo de Asinore. Entonces, este, como ven ahí, estaba un poco tieso. Entonces, yo le estuve y se le pegaba el acrílico. Yo le estuve colocando aceite para la cutícula para que mi pincel, este, no se le pegara el producto. Y, pues, se volviera más manejable. Y, bueno, le estuve colocando el aceite para cutícula. Y, nada más, lo limpié ligeramente y así lo empecé a usar, ¿eh? Por, este, es un tip muy bueno para todas las chicas que le batallan. Entonces, este. Y, bueno, aquí le estoy haciendo las hojas. Le estoy texturizando con el empujador para cutícula. Les comentaba del aceite para la cutícula. Este, yo le pongo el pincel y así lo empiezo a usar. A veces, este, pues, hay algunas chicas que sí lo usan. Pero, para las que tienen dudas, porque ya me han preguntado, este, si pasa, si afecta el producto. A mí jamás me ha afectado, este, el monómero. Yo no he tenido ningún problema con eso, ya que el aceite como que lo absorbe el pincel y a la vez lo lubrica. Y, entonces, pero, de todos modos, este, el monómero, pues, sí lo sigue. Este no tiene, bueno, no sé, no le pasa nada. Es así, si ustedes tienen duda, pues, bueno, chequenlo y, pues, van a ver que, pues, no pasa nada. Y, bueno, pues, aquí, como les digo, aquí le estaré poniendo unas hojas. Y, después, pues, le estaré poniendo unas guías. Y, bueno, le estaré haciendo más cosas y pegando perlas. Y, bueno, si a ustedes no les gusta tan saturado todo, pues, solamente con que le pongan ahí dos que tres florecitas, yo creo que les va a quedar muy bonito. Pero, bueno, a mí me gustan las extravagancias a veces. Y, bueno, yo a veces no tengo ni idea de lo que quiero. Solamente lo empiezo a hacer y a como me va gustando. Entonces, así lo voy haciendo. Y, miren, chicas, así quedó mi jardín de mi lámpara. Como ven ahí, pues, así está el dibujo. Que, al final, yo también después de eso le estuve poniendo top coat. Entonces, ahí están mi hada y mi ángel. Y, arriba, pues, mi jardín de flores con perlas que estuve usando de mis amigas que me estuvieron dando los regalitos. Y, pues, en el frente ahí le estuve poniendo otras perlitas. Ahí una me quedó medio más arriba porque fue la primera que puse. Y, pues, ya saben que a veces uno no sabe. Nada más va poniendo por pegar. Pero, pues, ustedes hagan lo más bonito. Este, ahí en su casa. Y, como ven, pues, así queda su lámpara personalizada. Entonces, chicas, yo les mando un saludo muy fuerte. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos para la próxima. Bye y buena suerte, buena fortuna a todas. Cuídense. Vete. 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 Vete.